bienvenidos al canal especializado en videovigilancia mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a hacer un vídeo cómo puedo darle un mantenimiento físico a una cámara hd barifocal normalmente uno cuando da un mantenimiento ya sea por costo o por tiempo lo que hace el técnico es simplemente pasarle un trapito con algún tipo de diluyente o algún tipo de sustancia para limpiarle la carcasa pero no hace ningún tipo de mantenimiento interno esto es muy importante dependiendo de la de la zona o del clima no es lo mismo estar en la playa cuya la sanidad es muy fuerte o un área muy lluviosa que se puede dañar los la parte interna y puede por ejemplo uno de los mantenimientos que vamos a realizar es que tengo problemas con los leds con los leds eso es en la vida real que tengo una cámara aquí nosotros te comparto mi número de mi whatsapp cualquier consulta duda nosotros estamos en guayaquil ecuador me puedes escribir y si está me alcance con gusto te podré contestar nos dedicamos a la venta instalación y mantenimiento de todo lo relacionado a cámaras de seguridad como técnico o no técnico se vas a dar un mantenimiento las cámaras primero tienes que identificar qué tipo de puntas vas a utilizar porque vas a llegar el momento que tenga que desbaratar la cámara no verdad y te das cuenta que los destornilladores punta fina punta estrella no son de unos redondos de unos diferentes y no sabes ni el nombre quieres ir a comparar a ferretería y no sabes ni cómo se llama el destornillador entonces normalmente en un destornillador tenemos el mango el vástago y tenemos la punta la punta puede variar y varía en las cámaras muchas veces se utilizan tipo de destornilladores de para celulares esos son entonces nosotros no podemos encontrar el clásico que es estrella plano hexagonal que se ve bastante en las cámaras cuando tú lo vas a desbaratar entonces un destornillador de precisión hexagonal tiene spot drip y ten store estos de estos destornilladores o tornillos son los que normalmente vamos a encontrarlos cuando estemos desbaratando una cámara por ejemplo tengo una cámara real que la tengo que al lado mío si se dan cuenta prácticamente no funcionan los leds y lo que lo va a desbaratar sin una cámara varifocal para ver qué es lo que sucede qué es lo que sucede aquí nos damos cuenta que el primer punto es hexagonal si yo quiero abrirlo con un destornillador plano o estrella no voy a poder sería un destornillador de precisión hexagonal esta es una cámara varifocal de marca de agua y aquí está el modelo es varifocal de 2.7 12 milímetros ya vamos a ver cuando abramos la cámara que es lo que nos dice en sí el lente no verdad el zoom y el enfoque abrimos la cámara y me percató que en sí el llamémosle que el arco de los leds están averiados está muy sulfatado parece que se ha dañado algunos leds ha salido el líquido y me han barrado también la carcasa me han barrado lo que es la carcasa este cable es muy importante porque es importante porque es el cable que me va a a combinar cuando es día o que es noche que encienda o si tú lo sacas lo sacas baja deshabilitar 100% los leds muchas veces algunas personas me escriben y me dice ingeniero yo como puedo yo desactivar los leds si tengo luz no necesito porque cuando encienda y los leds me hace un corto y la cámara se me apaga entonces puedes simplemente es si por no puedes por software porque por software también se puede hacer lo quieres hacer físicamente tendrías que sacar este cable para poderlo entonces dentro en sí de la cámara yo veo que es una barifocal manual no es una barifocal con lente motorizado entonces yo lo que he hecho es sacarlo para para limpiarlo para limpiarlo pero está prácticamente no sirve no sirve o han de servir unos tres o cuatro ya vamos a ver cómo que es lo que pasa después de la limpieza este llamémosle este leds es aquel que me va a hacer encender toda la rueda significa que si yo estoy en el día y quiero ver si me están funcionando el 100% o no todos los leds yo puedo tapar tapar este led y volver si funciona o no funciona está completamente dañado se ve uno se da cuenta fácilmente en este caso los leds no verdad están completamente dañados sulfatados sulfatados quemados entonces como les comenté si presionan en él en el por lo general está en la parte inferior en el centro es para encender los leds sin necesitar de tapar 100% el ojo de la cámara puedes utilizar aire comprimido limpiador de contacto para sacarlo un poco eso pero no va a funcionar ahí le puedes hacer que una limpieza en este caso con un cotonete porque no tengo un cepillo de dientes para poderlo limpiar y este es una cámara varifocal significa que viene con los tornillos habría que abrir a la cámara y me percató que también esto me ha sulfatado fíjense en este cable no verdad este caucho este plástico es muy importante que lo coloque bien porque esto es la protección para que no ingrese agua para que no ingrese agua y me doy cuenta que en la parte de interna yo tengo las dos palancas llamémoslo así lo que es el foco y lo que es el zoom el foco y el zoom aquí vista de otro ángulo y adentro tengo una tarjeta también una tarjeta electrónica abro la tarjeta electrónica para hacer un buen mantenimiento el mantenimiento consiste en que usando el aire comprimido lo puedes sopletear para limpiar las partes y no se sulfate me percató que aquí al fondo de la cámara hay unas fundas una funda esa funda son muy muy importante esas fundas son aquellas que me van a permitir absorber la humedad absorber en la humedad por eso es que las camaritas son un poquito más grandes unas que otras porque en la parte interior vienen unas fundas para absorber la humedad si no viene y tú lo vas a poner en la playa por dar un ejemplo un área de mucha humedad sería bueno que puedas comprar en forma independiente y la puedas añadirla aquí está la parte de la circuitería interna SMD que es lo mismo que utiliza los celulares si se dan cuenta ya no se utiliza los los capacitores grandes resistencias aquí tiene pero son otro tipo de tecnología que es la misma que utiliza en este caso los celulares con respecto en sí al motor de lente me dice que si es de 2.7 a 12 milímetros es de 1.27 1.27 significa que es un sensor de imagen grande que va a captar muy bien la luz y que necesita poca luz para mostrar a colores eso es lo que te está diciendo hay un vídeo explicativo sobre este tema aquí te está indicando quémetro характерico es lo que dice aquí te está indicando lo que하고 loại del zoom y aquí te está habladotel del foco del foco tu sea sabrás tener lo que es un que efe en el dt que viene a hacer es el el foco a este y tiene indicado fn que viene hacer es la parte del zoom y tienes te doble W que es el foco con eso tú vas a ir moñando para que sepas qué significa cada uno cuando los desbaratas te puedes confundir no sabes cómo armarlo por lo general te va a venir una flechita indicándote que va en la parte superior que va este viene ser el tornillo número uno eso es lo que te está diciendo aquí como yo les comenté tienen que cerrar muy bien lo que corresponde a lo que corresponde al caucho para que no entre agua ahí lo comencé a cerrarlo aquí tienes el led es muy bueno que tú como técnico no botes las cámaras porque las cámaras las puedes reutilizar el infrarrojo los conectores puede ser el sensor de imagen pueden hacer algunas cosas que tengan averiadas y lo puedas reutilizarla como las impresoras en este caso yo ya lo he colocado para que me encienda y haya una comunicación entre la tarjeta y los leds aquí está el modelo el jump scene modelo deben acceder los leds y ya encendiendo le me percató que solamente funciona 1 2 3 4 5 el número de focos varía dependiendo puede ser de 34 puede ser de 40 puede ser de 36 pero aquí solamente me funciona 4 yo lo podría colocar considerando que el sensor de imagen es grande y capta no necesita mucha luz en un área por lo menos donde haya un alumbrado público donde haya un foco donde no sea completamente oscuro bueno espero que te haya gustado suscríbete y te comparto mis sitios web donde puedes es descargar firmware utilidades de redes ms